Buenísimas gente, estamos por aquí de vuelta y bueno, bueno, bueno. Hoy estamos en una Versus del Rear y vamos a ver qué tal. Vamos a intentar aportarnos unas manos a esta. Es que esta clase... Joder, venga. Vamos a ver. Sala de Servidor y Sala de Control, vale. Vamos. Aseguren la zona y protejan las bombas. Ahora podemos descargar de última vez por la esquina de caer. ¡Espada es por ti que nada! Voy a preparar esta esquina de defensa activa desplegada por la esquina de caer. ¡Atención! El enemigo ha encontrado una bomba. Vale. Ahora. Vamos a irnos por aquí, por acá, por acá, por acá. Vamos a escondernos por aquí. Vamos a pegarle un tiro a la cámara, a la radio. Vamos a tumbarnos por aquí. Vamos a esperar un poquito. Mientras vamos a mirar las cámaras. Rota, 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 vale. Dispositivo puesto. El enemigo ha encontrado una bomba. Ya saben lo que hay que hacer. Gracias por aquí. El enemigo ha encontrado una bomba. Lo que hay ha encontrado su alrededor de los cerdos, se está en la zona de la madera. He olvidado, pero no es así. Tengo que llevarlo a la calle. Si te descargaría a la pared. ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Te lo digo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. What the fuck? Gracias. Los hostiles han encontrado una bomba. Prepárense para luchar. Cuántos días. Gracias. 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 Hasta la próxima. Gracias.